Bueno chavales y chavalas de youtube que tal estáis Me vais a disculpar por si me veis un poquito Que mi voz esta un poco ronca vale Porque bueno he tenido unos problemas de catarro y de constipado Pero bueno mas o menos ando bien Lo que pasa que tengo un poco de tos Pero bueno espero que no lo notéis porque bueno pues haré algunos cortes y tal Pero bueno que sepáis que si me notéis un poco la voz rara es que tengo un poco de tos y de catarro Porque a lo mejor me pongo a hablar y que me canso enseguida de hablar vale Vamos a ver un poco un vídeo que yo no se si esto es verdad o es mentira Porque no conozco el contexto de cual se basa lo que me quieren contar Pero no se es un vídeo que muestra un poco hasta donde hemos llegado Esta sección del programa es un programa chileno por lo menos por el acento Y bueno pues vamos a ver a un presentador que es homosexual lo diré un poco más adelante Y a un pastor evangélico Entonces bueno pues este presentador homosexual está haciendo una entrevista a este pastor evangélico Y bueno pues vamos a ver un poco ¿Recuerda usted cuando conoce la religión evangélica? Dentro del año 98 Pero antes de avanzar tengo que colocar, tengo un poco de frío en los pies Así que vamos a colocar una fombra Traje una fombra que yo uso siempre en los programas donde voy Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá Porque para hacerlo un poquito más o menos el programa Este es un trapo de inmundicia que siempre uso Wow yo creo que eso es una falta de respeto No, 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 este es una fombra que yo uso La uso también para abrigar frente al Congreso Nacional La coloco de fombra y es un trapo de inmundicia que nosotros usamos Bueno de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia Que están a favor de la agenda de la diversidad sexual Hoy día estamos en una tremenda campaña hoy día denunciando Como iglesia evangélica aquellos candidatos que están hoy día Respaldando esta agenda Ok, pero yo creo que yo soy homosexual Este es mi programa Y esto a mí me parece una falta de respeto Y nosotros, y yo principalmente, no puedo aceptar esto Así que le pediría por favor si puede sacar esto Para que podamos tener la conversación que nosotros queremos tener con usted Fijaos que al tipo le importa mucho más y le molesta mucho más Que el que otro señor sea religioso, sea anarquista, sea conservador Sea de lo que sea Le molesta que una persona haga eso con una bandera O sea, eso que hace el pastor evangélico te lo podría hacer yo Seguramente yo me ganaría apelativos como machista, como fascista Como un montón de cosas que la gente no sabe lo que significa Entonces, me parece bastante curioso, ¿no? ¿Cómo va el tema? Le preocupa mucho más que a otra persona le pique o le... Perdón, le pise un puto trapo Porque no deja de ser un puto trapo Que el hecho de luchar realmente por lo que son Los derechos de las personas queer Que es más importante Es como que los derechos o una lucha se resume en una puta bandera O en un cacho de trapo Y un trapo no deja de ser eso Un trapo Y la lucha real está en tu día a día La lucha real por el respeto y por los derechos de según qué personas Está desde que te levantas hasta que te acuestas Está en tu actitud Está en tu disciplina Está en tu educación Ayudar a una persona queer Sea homosexual, transexual, asexual Sea de la condición que sea No lo vas a ayudar con un cacho de trapo Que tú puedes decir No, no, ya, joder, bituco Es que ese cacho de trapo simboliza No, no me cuentes milongas Es un cacho de trapo Y ya está Claro, bueno, le insisto Esto De partida no tiene su nombre inscrito acá Ya Es solamente un Un paño Le vuelvo a repetir Que para nosotros en general Para la gente que está en el switch Para la gente que trabaja completamente en este canal Esto es una falta de respeto Y le estamos pidiendo todos Si puede retirar Bueno, para mí la falta de respeto es insultar a alguien Yo a usted no le he insultado Al contrario, le saludé amigablemente Ah, lo que pasa es que para mí es ¿Pueden, me pueden cortar el Estoy escuchando acá arriba? Sí, quiero un parado Ok Me parece algo infantil Que una persona Se digne a pensar Que el pisar una bandera o un escudo Es una falta de respeto Una falta Las ideologías ya de por sí Son faltas de respeto Eso para empezar Las ideologías de por sí Te sesgan Te atontan Te hacen estar o pensar De una manera determinada Pero yo esto no lo veo como una falta de respeto Esto lo veo simplemente como una forma Como una forma de De subversión Una forma de De polémica Una forma de No sé Pero yo no lo veo en ningún momento Como algo Irrespetuoso Me parece muy egoísta El razonamiento que tiene El presentador homosexual Todo lo lleva A mí, a mí, a mí A mí me molesta A mí me molesta A mí me pasa A mí me ocurre Y te van dando cuenta De que esto no es para nada Colectivista De que esta gente Realmente no quiere Enfocarse En los derechos Queer En absoluto Y quiere llevar su banderita Y toda su identidad En este caso sexual Va en favor De un cacho de trapo Y volvemos a lo mismo De siempre Es un objeto No podemos Identificarnos con un objeto Podemos identificarnos Con una causa Pero esa causa Va mucho más allá Que un simple objeto Entonces El hecho de que alguien Te pese Una bandera Es Es algo Realmente Ridículo Yo podría hacer Lo mismo Con un crucifijo O con un símbolo católico Los católicos Se me vendrían Encima Yo podría hacer Un vídeo Cogiendo una biblia Y Rasgando hojas De la biblia O de lo que sea Y tener un montón De católicos Encima de mí Y seguiría Haciendo lo mismo Es decir Es algo Que está hecho Para Para llamar la atención Para putear Para trolear Y lo que está haciendo El El evangélico El El católico Evangélico Este Pues Es eso Es tocar los cojones Es Trolear Cosa Que a esta gente Walk Porque son walk ProLGTB No les mola nada No tío Pues te jodes Te pisan una banderita Te jodes Porque si tu problema Es que te pisan una puta bandera Estás mal de la cabeza Tú no estás luchando Y te importan una puta mierda Los derechos De las personas queer Yo puedo estar haciendo Mucho más En un vídeo En dos En veinte vídeos Hacen mucho más Por el colectivo queer Que estos imbéciles Que se ponen a lloriquear Porque les Pisan una puta Un puto cacho de trapo Me parece de gilipollas Y de subnormal Eso va a empezar Si tú realmente Quieres luchar por los derechos De las cosas que me parece Completamente ilícito Y me parece algo Completamente sano Yo creo que es algo Que tenemos que hacer todos Luchar por aquello Que nos puede preocupar Pues vale Lucha Pero no en base A una puta bandera De mierda Que nos puede preocupar